Y voy a hablarles de cómo ha pasado la vida Ha pasado día y noche trabajando como un señor Y no le ha dado tiempo de luchar por sus sueños Solo sirviendo de trabajador para otro soñador El lunes empieza la pesadilla Y empieza con el sol más ardiente que nunca Luego en el escritorio se pone a pensar Que los días pasan, pasan, pasan Y siguen esta monotonía Ya no, no, esto no lo aguanta más Un día de furia en cualquiera puede estallar Que te acudice, te hipnotiza, ya no puede más De la rutina si se tiene que escapar De esa rutina yo me tengo que escapar En la vida nada puede ser siempre igual Por eso yo te digo que algo debe de cambiar De la rutina todos deben escapar Y ya apenas uno de los que selike Y en otros días también se repitió lo mismo Pero no lo quiere soportar, busca escapar Quiere esa libertad pero se pone a pensar Que no tiene una razón en esa vida Que se quiere desatar de esta sociedad Pero no lo puede lograr Y los días pasan, pasan, pasan y siguen esa monotonía Ya no, no, eso no lo aguanta más Un día de furia en cualquiera puede estar Ya arrepentido dice tan judicia ya no puede más De la rutina él se tiene que salvar De esa rutina todos deben de escapar De esa rutina yo me tengo que escapar En la vida nada, nada puede ser igual Por eso mi hermano, mi vida quiero campeona Comin' down with the rules that I did You can't fake me, I was bored crazy Routine style, I do it every day You can't play with me cause I beat you dead C'mon, rise up my feet, make a fool in time Rise up my feet, gonna do it if I'm free Puse it don't stop, just multiply Comin' with the style, make a groupin' profile Comin' with the style, make a moving profile Binning other people through tonight, it feel nice Just a snap from Jamaica, not from Africa Directo de Venezuela just to bring the flow, come on Say, drop, original pom-pom You know you wanna say it, come on Feel the vibe, come, 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 come Yo, 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 yo Ten a person, you got a move sexy Con my dog, we make a go crazy Move it to your little side, comin' with the right side Comin' up around if you wanna fight Routine, I'm tired of you, you know I can't have this every day Listen up Got to find something new End a flow Well, there's a moment What do you do To She Lei Essa 事情